Los niños del primer año de básica de la unidad educativa Albert Einstein, acompañados de la licenciada Maribel Merino y los padres de familia visitaron nuestras oficinas con el propósito de cantarles a los televidentes unas canciones navideñas. Muy entusiasmados los pequeños nos gritaron con sus villancicos, tanto en español como en inglés. ¡Feliz Navidad! 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 La licenciada Merino nos contó sobre la visita que realizan todos los años la unidad educativa Albert Einstein a los diferentes medios de comunicación, entidades públicas y privadas. Estamos emocionados de estar aquí en Arena TV, ya que año a año la unidad educativa Albert Einstein se hace presente entonando villancicos a través de mis niños de primer año de básica, los cuales lo que desean ellos es traerles amor, paz y felicidad a cada uno de los hogares. Es así que es tradición, es así que es tradición de nosotros venir año a año a las prestigiosas instituciones que nos acogen. Los temas que ustedes les enseñan a los niños les toma tiempo, ¿cómo es el trabajo que realizan ustedes? Para que ellos aprendan justamente la letra, ya que escuchamos que algunos temas estaban en idioma inglés. Es así que nuestra institución también tiene el idioma inglés que enseña, entonces toma tiempo, pero usted sabe que con sacrificio, con amor y dedicación al estudio y el trabajo arduo de la maestra es este. Enseñar a nuestros niños y con paciencia es lo primordial para poder salir bien. Ya sabe que ustedes son niños, entonces hacemos lo mejor posible para quedar bien en la institución y fuera de ella. Muchas gracias por habernos visitado, les damos mucha suerte, una feliz Navidad para usted, para todos los profesores, para los niños principalmente. ¿Cuál sería su mensaje, su llamado en esta Navidad y el próximo año que estamos ya despidiendo? Bueno, un mensaje en primer lugar es que no seamos materialistas, sino que roguemos a Dios para que tantos sucesos que dicen haber, no haya, sino que roguemos a Dios para que nos ilumine siempre y reine amor y paz en nuestros hogares y aquí a la institución. Muchas gracias. Y desearles una feliz Navidad a todos. Asimismo, un próspero año nuevo, una feliz Navidad y que cada vez sigamos adelante. Además, conversamos con las mamás de los pequeños artistas y esto fue lo que señalaron. Estamos muy contentas como mamitas acompañando a nuestros hijos a las instituciones, a que canten y comentarles que la Navidad es eso, alegría, demostrar compasión por los demás que no tienen y sobre todo que sean niños felices y desearles a todo el pueblo de Arenilla una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Claro, es muy importante en esta Navidad participar con nuestras hijas para cantar lo que es los villancicos. En esta fecha muy especial, pues esperamos que les haya gustado nuestra presentación de nuestras pequeñas niñas, ya que es una forma de incentivar más a que tengan el espíritu navideño. Bueno, la verdad que mi mensaje pues para todas las mamás, que siempre tenemos que estar juntos a nuestras pequeñas hijas, y así mismo para todas las familias que en esta fecha es muy especial. Es una fecha para reflexionar, para dar amor. No debería ser solamente en esta fecha, sino en todo el tiempo, pero bueno, es una fecha para reflexionar y dar cariño a las personas que queremos. Una feliz Navidad para ustedes. Muchísimas gracias, les deseo una feliz Navidad a todas las personas que me están mirando, pues en esta fecha muy especial, les deseo lo mejor. En esta mañana queremos agradecer al canal por la apertura que nos han permitido en esta mañana con los niños hacerles llegar unos pequeños villancicos en esta fecha tan especial, haciéndoles llegar los mejores deseos, que en esta fecha que es para reflexionar, sea llena de amor, de paz, y que todos los hogares tengan una feliz Navidad. Y ustedes, ustedes como el canal principal de este medio, también tengan unas lindas fiestas navideñas. ¡Feliz Navidad en la TV! Jim Sosucal, Arena Noticias.